El hombre que tiene mujer celosa y nunca tiene la vida tranquila El hombre que tiene mujer celosa y nunca tiene la vida tranquila Porque cuando no pelean por la ropa seguro que pelean por la comida Porque cuando no pelean por la ropa seguro que pelean por la comida Pobre mi mujer esta delgadita lo que pasa es que ella es muy caprichosa Como establemente vive celosa por eso la rabia no se le quita Como establemente vive celosa por eso la rabia no se le quita Pero como yo soy compositor por eso es celosa dueño de ti Pero como yo soy compositor por eso es celosa dueño de ti Porque tu lo que me quieres decir que no haga composiciones de amor Yo quiero que tu te des mala vida quiero que viva tranquila y feliz Yo quiero que tu te des mala vida yo quiero que estes tranquila y feliz Porque si a veces que te mata a ti mira como te tiene con tu humildad Música